Para mí, en cualquier equipo que trabajo, es el futuro del club. Soy una persona que me vuelco absolutamente en mi trabajo y en el día a día. Lo afronto con la naturalidad y la responsabilidad que mi cargo conlleva. Y para mí no hay ninguna diferencia. Entre el primer partido que disputé, o que me tocó dirigir al Valencia, con el de mañana y con el del próximo salón. Ninguna. Es la misma. Es una cuestión de autorresponsabilidad en mi profesión. Intentar buscar el máximo rendimiento y la victoria desde cada entrenamiento y en cada partido. No me modifica nada.